Diciembre, oye, y en el marco musical tenemos al pesado, pesado del merengue, a Moncho Núñez. Buenas tardes, buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente en Pégate y en Guapa América. Muchas sueltes, gracias. Oye, te necesitamos porque necesitamos esa energía y esa música para recibir diciembre y me cuentan que tiene esa agenda llena ahora. Tenemos unas cuantas actividades, vamos a estar cerrando el año con el favor de Dios en Maricao, tenemos el encendido navideño de los aules de Canóvana y pronto vamos a estar en los hoteles incluyendo el Mario, en el condado y otros más, así que pendientes. Pendientes, ¿y entonces el número de contratación? 787-310-6422, 787-310-6422. Excelente, y este es el papá del gran Kiko, y Kiko cumpleaños. Cumpleaños, papi, te amo mucho, papá, así que esperamos que la siga disfrutando, ¿ok? Y ahora los dejamos con la música de Moncho Núñez. ¡Pégate en la Navidad! Pesao, pesao, y viene pesao, 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 y viene pesao, pesao. Aquí viene Moncho Núñez, no te vaya a ningún lado, agarra bien tu pareja que la vista se pase al lado. Llegó lo que te esperabas, llegó lo que tú querías, me llaman pesao, pesao, no sé por qué lo dirían. Y si lo quieres saber, pues párate de esa silla, que aquí llegó Moncho Núñez, lo que usted siempre pedía. Pesao, pesao, y viene pesao, 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 y viene pesao, pesao. Aquí viene Moncho Núñez, no te vaya a ningún lado, agarra bien tu pareja que la vista se va del lado. Un humilde y trabajador, con mucho esfuerzo he llegado, buscando la delantera del cuerpo entera hacia abajo. Ya se abrieron las compuertas y se soltaron los caballos, que aquí llegó Moncho Núñez y se soltaron los caballos. Pesao, pesao, y viene pesao, y viene pesao, pesao, y viene pesao, pesao, y viene pesao, pesao, y viene pesao, pesao. Aquí viene Moncho Núñez, no te vaya a ningún lado, agarra bien tu pareja que la vista se va del lado, agarra bien tu pareja que la vista se va del lado.